Yo contigo viví muchas cosas hermosas, contigo compartí Navidades dichosas y yo que soy mayor Quisiera rendirte el tributo más grande que te puedo dar, mamá Has cuidado de mí, has velado mis brazos, yo contigo aprendí lo que vale un abrazo Y hoy que soy mayor quisiera decirte que aún vivo en tus manos que nadie es mejor ¿Cómo podré agradecerte aquel golpe que me diste? Te recuerdo bien cuando en lo alto de un árbol me viste casi caer ¿Cómo podré agradecerte si un grano de sal no pagaré? Con solo amor te pagaré Pero con olvidar que has amado a mi padre en esa forma especial que nadie puede igualarte Y hoy que soy mayor quisiera rendirte el tributo más grande que te puedo dar, mamá ¿Cómo podré agradecerte aquel golpe que me diste? Te recuerdo bien cuando en lo alto de un árbol me viste casi caer ¿Cómo podré agradecerte si un grano de sal no pagaré? Con solo amor te pagaré Pero con olvidar Pero con olvidar